¡Ah! ¡Qué perrón se oye! ¡Sabor! ¡Y huele! ¡Y huele! Con este tema damos inicio señores ¡Y felita! Todos los que se van incorporando a la transmisión ¡Bienvenidos y bienvenidas! Se da presencia a tu amigo el Sammy ¡Y su estilo! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Bienvenidos y bienvenidas! ¡Bienvenidos y bienvenidas! ¡Bienvenidas para Lady Cerón! ¡Puedenme complacerme con el temita! ¡Dale, me enamoré de una chica sonidera! ¡Con gusto, compadre! ¡Es la que sigue! ¡Gracias, compadrito Carlos Romano! ¡Así, así, así! ¡Y saborosito! Arturo Ortiz ¡Y nos dice! ¡Saludos por el secretario! ¡Estrella! ¡De parte del amigo Sammy! ¡De allá del Jardín del Pulpo! ¡Al nombre del secretario! ¡Gracias, compadre! ¡Qué rico tema, señores! ¡Con eso le estamos dando inicio! ¡Y nos dice! ¡Saludos para toda la familia del Jardín del Pulpo! ¡Por parte de mi compadre Rafael Moisés Pérez en esa noche! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Y nos dice! ¡Saludos! ¡A la presencia de mi compadre! ¡Gustavo Juárez en esa noche! ¡Ey, van Bruno! ¡Y nos dice! ¡Saludos para mi yerno Julio! ¡Hoy es su cumpleaños! ¡Díganme que lo queremos al cien! ¡Ah, no! ¡Al mil! ¡Ahí está, compadrito! ¡Ahí están en esa noche! ¡Cómo te quieren! ¡Ahí está la presencia de Ricardo Flores Parra! ¡Ya están sin doble en esa noche! ¡Escucha cómo suena! ¡Ahí está suena para ti, compadre Rafael Moisés! ¡Para Arturo Ortiz! ¡El príncipe! ¡El que representa! ¡Ahí está la presencia de mi compadre! ¡La güerita mix! ¡Nada más! ¡Y desde luego! ¡Ahí está para el infiel esote! ¡Ah, cómo me cae bien mi compadre! ¡El infiel esote! ¡Así sabrosido! ¡Ahí está la presencia de Antonio Muñoz Geno! ¡Cállate, compadre! ¡Aquí te esperamos! ¡Quien quiera pase! ¡Aquí te esperamos! ¡Déjese caer el chongo aquí a la cabina! ¡Y nos dice! ¡Me puedes poner la canción de la cumbre de las bandas! ¡Para mi compadre Rafael Moisés! ¡Apunta lista, secretario! ¡Apunta lista, secretario! ¡Y esto es para... ¡Así sabrosido! ¡Ey van Bruno! ¡Salud para el secre! ¡Que hace reporte! ¡Ahí está en esta noche! ¡Como baila y como goza! ¡La comadre Maki Luna! ¡Gracias a mi compadre Antonio Muñoz Geno! ¡Por todas esas imágenes tan agradables en esta noche! ¡Así sabrosito! ¡Y nos dice mi compadre Roy Pérez! ¡Hola amigo Sammy! ¡Me puedes poner la canción de Eres mi vida! ¡Eres mi todo! ¡La princesa! ¡Ahí está para su esposa Mago en esta noche! ¡Traigan peleas! ¡Con gusto compadrito! ¡Ahorita te la ponemos! ¡Y sigue en esta noche! ¡Ya se va! ¡Qué rico tema en esta noche con el cual le estamos dando inicio! ¡Primero de los temas de la transmisión de hoy miércoles! ¡20 de octubre! ¡Ya se va! ¡Qué rico!